Amigos de MBM Deportes, estamos con Ricardo Vázquez, jugador oaxaqueño, y bueno, de los actuales campeones Tigres de Quintana Roo. Ricardo, muchísimas gracias por la entrevista y bienvenido una vez más a tu tierra. Gracias a ustedes, y bueno, siempre muy contento de venir a mi tierra, a ver a los familiares, a los amigos, pues aquí estamos nuevamente. Sale campeón una vez más Tigres 2015. Ricardo, ¿cómo te has sentido y cómo ves a tu escuadra para este 2016? Bueno, el equipo está, como ustedes ven, el A9 está demasiado fuerte, hemos trabajado muy bien la pretemporada, o sea, jugamos varios juegos de exhibición. Yo pienso que el equipo está completamente unido, más que todo sano. ¿Y tú cómo te encuentras, Ricardo? Yo estoy bien, yo estoy bien, nada más esperando como siempre la oportunidad para el llamado del Chapo, del manager Chapo Vizcarra, preparándome cada día. Ricardo, siempre que se te ha utilizado, has respondido, aquí en Oaxaca lo hemos visto, ¿cómo te hace sentir eso? Bueno, pues es algo que tengo que trabajar bien, ¿no? Trabajando todos los días con el core de bateo Carlos Sirve, con el manager, para platicar para qué situaciones me va a ocupar. Entonces, practicar, practicar para eso, más que nada mentalmente, para venir a esas situaciones a la hora cero y cuando me necesita. Sabemos que Tigres de Quintana Roo siempre es un equipo muy fuerte, es el actual campeón, pero ¿está para el bicampeonato, Ricardo? Pues mira, nosotros estamos peleando por eso, ¿no? Cualquier equipo lo está peleando para el campeonato y nosotros vamos a salir cada juego a pelear por eso, por el bicampeonato. Pero vamos a ir juego por juego, serie por serie. Mucha gente a veces nos pregunta, ¿por qué Ricardo Vázquez no jugará en los Guerreros de Oaxaca? ¿Alguna vez tendremos la posibilidad de verte por aquí? Bueno, pues ya es cosa de la directiva, ¿no? Entonces, si se llega a hacer el cambio, pues yo vengo con toda la disposición para jugar. Ricardo, ¿cómo ves este 2016 con la Liga Mexicana de Béisbol? A veces muchos también critican el hecho de que de ocho equipos en una zona terminen pasando cinco. ¿Tú cómo sientes eso? Bueno, pues es que eso ya es el problema, bueno, son ya de la Liga, ¿no? Como te digo, uno pues trata de salir las cosas bien para no caer en esas situaciones. Entonces, por eso es que salimos nosotros a ganar cada juego. Y ya por último, Ricardo, ¿cómo ves a los Guerreros de Oaxaca? Bueno, un mal inicio. ¿Qué también dices del equipo con el que hoy se van a enfrentar? Bueno, más que nada ahorita en el Liga Mexicano no hay ningún rival pequeño, ¿verdad? Porque ya todos están bien reforzados. Entonces, va empezando la Liga y pues van a empezar a agarrar su ritmo todos los equipos. ¿Y la afición del béisbol aquí en Oaxaca? ¿Qué le mandas al mensaje? Bueno, porque sigan apoyando a su equipo y pues que ellos van a hacer su trabajo y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo que es salir a darle buen espectáculo a todos. Pues estas fueron las palabras de Ricardo Vázquez, jugador de los Tigres de Quintana Roo y actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.